Dando el crédito de la primicia justo antes de pasar al comentario. Julio Martínez Pozo reveló que Roberto Fulcar le ha dicho no al presidente. ¿Y en qué le dijo no Roberto Fulcar al presidente? En una propuesta tras una llamada del presidente de que se fuese o para el consulado de Puerto Príncipe o para el de New York, donde está casualmente Elígio Ángeles. Hay que decir, hay que precisar que el consulado de Puerto Príncipe, y aquí voy a hablar sin pelos en la lengua, es muy apetecible. De cara a cualquier activista político que quiera ser reconocido por un presidente para él buscársela, oigan bien lo que estoy diciendo, Todo lo que tenga que ver con Haití a nivel diplomático representa dinero. Todo lo que tenga que ver con España a nivel diplomático o cancillería representa dinero. Panamá y no se diga Estados Unidos, pero sí, Haití está en ese listado de países donde un activista político se sentiría muy bien si lo mandan para allá. Y por qué digo esto, porque con toda seguridad Roberto Fulcar, a sabiendas de lo que acabo de revelar, quizás no pudo evitar que el presidente le estaba diciendo, Mira, te voy a nombrar en Puerto Príncipe, ahí tú tendrás facilidades, y quizás verlo de esa manera es una razón más para motivarlo a decirle que no de manera tajante al presidente. Pero ya antes, y esto hace creíble la primicia de Martín Esposo, ya antes él había dicho que no. Porque cuando salió el nombramiento de ministro de Estado sin cartera, a las pocas horas trascendió que Roberto Fulcar no iba a aceptar eso. Y muy probablemente fue el mismo Roberto Fulcar que se encargó de hacer que se sepa que él no iba a aceptar ser ministro de Estado sin cartera. Y aquí hay un punto que de repente el mismo Luis Abinader no ha sopesado. Y es justo ahí donde voy a entrar. El presidente está creando un Miguel Ortega Parte 2. Claro, salvando la distancia de una figura del peso de Roberto Fulcar. Lo que estoy hablando es del descontento de una figura que se convierte no solo en tema de chisme, sino que puede ser capitalizado por la oposición. Pero en el caso de Roberto Fulcar, se trata de una figura que incluso en las bases del PRM, ¿a quién en ese partido no le interesaría sentir que está gravitando en el entorno de esa figura? Porque él cae en desgracia con el presidente. Pero internamente en el partido, en las bases, lo que se procesa no es el tema mediático. Lo que se procesa es un conflicto de intereses entre Raquel Peña y Roberto Fulcar. ¿Qué digo con esto? Bueno, que la lectura que le da la clase media al tema Fulcar es una, y la lectura que le dan las bases del partido es otra. Y es ahí donde entonces una figura como Roberto Fulcar no necesariamente pierde poder. Ojo con eso. Aún así, si Roberto Fulcar entiende que lo maltratan, eso puede crear una condición psicoemocional para convertirlo en un enemigo más del presidente. Ya el presidente sabe que no puede contar con Ramón Alburquerque, que no puede contar con Guido como es Mazara. Imaginen ustedes qué pasaría si en esa lista de figuras políticas del partido con las cuales el presidente no puede contar. Se suma entonces Roberto Fulcar. Hacia allá es hacia donde estoy dirigiendo, y disculpen la cacofonía, mi mirada, porque siento que en el gobierno, en el palacio, no lo están viendo de esa manera. Roberto Fulcar le dice no al presidente. ¿Pero por qué Roberto Fulcar le dice no al presidente? Bueno, pues, entre otras cosas, aceptar irse a Puerto Príncipe, consulado. Que imagino que como están las cosas en Haití, los diplomáticos y todos los que trabajan a nivel de consulado están desde aquí. Un país en donde no se respeta a un ex senador, y no es un asunto de que el irrespeto solo es una ofensa, sino que atenta directamente contra su vida, lo último que usted quiere como diplomático de otro país es caer allí. Pero bueno, y eso es importante que quede claro, Luis Abinader no lo manda para allá por un tema de exponerlo necesariamente. El presidente con toda seguridad trató de colocarlo en un lugar donde él se garantizase que ese funcionario pasará el resto de estos cuatro años sin problemas, problemas económicos. Pero Roberto Fulcar le dice que no tajantamente. Y es una versión creíble, porque el comportamiento que está dando Roberto Fulcar es el de una persona que, de una manera u otra, quiere resarcirse ante la opinión pública. Por eso instó el tema de la Cámara de Cuentas y por eso ahora fue al Oval, PEPCA. Pero de eso en particular vamos a hablar un poco más adelante. Por ahora lo que tiene que quedar claro, liso y llano, es que el presidente tratando de apaciguar a Roberto Fulcar con toda seguridad lo que ha hecho es enconarlo aún más. Tuve un sueño. Déjame ver qué da esto. Supe y lo te don, supe y lo te don. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa hay dos? El dos, segundo aniversario de los de don. Segundo aniversario y otro don. Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto. Superlo te don. Es que el segundo aniversario de lo te don trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas de la garra cuatro para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito pa' que te hagan millonario rapidito. Rafael Duluc Cholitín es el alcalde de Higüey. No es la primera vez que Rafael Duluc es tendencia en República Dominicana por situaciones quizás no similares a la de la nota de voz que se filtró en la cual él le habla de la condición psicológica del jefe de seguridad del ayuntamiento a un periodista amigo de él. Esa es la parte que todos ustedes conocen. Pero yo vi las excusas de Cholitín y de seguro que ustedes también la vieron. Y yo quiero concentrarme en la excusa de Cholitín y en lo que se revela a raíz de lo que él dijo. Miren, él está planteando que eso fue una chanza, literalmente hablando. Él está diciendo que eso fue un comentario a un amigo queriendo vender que él jugó con eso. Pero miren, ¿qué es lo que se revela? Yo le voy a creer a Cholitín haciéndolas de abogado del diablo, como se dice por ahí. Pero me voy entonces a sus palabras. ¿Cómo puede percibir la opinión pública o la audiencia el alma o la confección, la textura de la condición humana de una persona que tratando de dar un consejo a un amigo, tratando de, digamos, escarmentarlo sobre una situación que le puede ser peligrosa, lo que alude es básicamente a crear un escenario imaginario, según él, hasta de humor negro dantesco, en donde se crea, y lo crea él, crea él la figura de un temible jefe de seguridad que ha sido incluso contratado por el CESTUR, por el CESTUR, por el CESTUR, whatever, para mandar al más allá a personas no gratas, no deseables? ¿Cómo puede quedar ante los ojos de los demás la, digamos, la esencia espiritual de una persona que crea y utiliza ese recurso, un recurso que incluso es amenazante en cuanto a comprometer la vida del otro? Yo no sé si, bueno, evidentemente no, Choletín no deparó en el mensaje que él daba con esa excusa, que fue el siguiente, eso fue relajando, eso fue relajando, pero, como dicen por ahí, de la abundancia del corazón habla la boca, y dice, bueno, está bien, Choletín, fue relajando, pero, pero hijo mío, tú no podías crear un escenario menos negro, menos lúgubre, tenías que irte al extremo, entonces, si tú hiciste esa chanza, chanza que tú inventaste, yo tengo todo el derecho del mundo a pensar en que tu alma es negra, ese es el mensaje detrás de la excusa de Choletín, un amigo normal, y de hecho, habría que pensar, qué bendito amigo, qué bendito amigo me gasto yo en Choletín, yo imagino que eso fue lo que dijo el reportero en cuestión cuando colgó la llamada, imagino yo, yo sé que ir relajando con lo dice, pero, qué amigo me gasto en Choletín, esa excusa, si la creemos, revela que Choletín es una persona de alma oscura, yo estoy partiendo de su excusa, se la estoy creyendo, porque como quiera, no queda bien parado, pero además, él se granjó, entonces hay la imagen de ser un fabulador, porque si eso no es serio, si eso no es verdad, Choletín, ok, te lo inventaste, pero mira qué bendita historia te inventaste, tres, si eso no es verdad, entonces, tú fuiste el que le creó un problema al jefe de seguridad, que de alguna manera tiene que ser o amigo o persona de confianza tuya, porque si no, tú no lo nombras en ese cargo, jefe de seguridad del ayuntamiento, pero entonces ahora tú te encargaste de darle la fama de que ese hombre es un matarife, de que ese hombre es un hitman, de que ese hombre es el tipo, un típico profesional del bajo mundo que se encarga de despachar a las personas al más allá, ya te das cuenta, Choletín, del lío que te has creado, y lo otro ya, no quieras tú, tener a la mujer más poderosa de este país, preguntándote o queriendo averiguar, qué tanto de relajo y qué tanto hay de cierto en lo que tú dijiste, dicen por ahí que la lengua es el castigo del cuerpo, yo diría que Choletín no coge cabeza, porque no es la primera vez que él se ve en un escándalo mediático por cosas que salen de su boca. Señores, estamos en Patreon y este es un llamado para la gente que quiere que esto perdure, que la nueva expresión se mantenga y se expanda. Ahora mismo tú puedes hacer tu aporte para que esto sea posible. Puedes entrar a Patreon en la etiqueta que sale encima de mi dedo, y ahí puedes hacer tu aporte desde un dólar. Es mejor que seas tú nuestro financista. Así de simple. Amén. De las marcas que nos apoyan. Amén. También de, digamos, de la colocación de YouTube. Impolíticamente correcto. Se sostiene gracias a tu atención. Somos ya 10 los profesionales que trabajan en esta empresa y equipos en expansión para hacer mejor nuestro contenido. Gracias a ti. Trabajamos por ti y para ti. Gracias, Dante. Vamos a renovar la fe en el proyecto matrimonial. Pierde con tu pareja desde este 18 al 20 de noviembre en Punta Cana con disertaciones del pastor Carlos Peña y colegas sobre la vida en matrimonio. Llama o escribe al número que ves en pantalla de Viaja Tools para que apartes tu cupo y te pierdas. Te pierdas con tu media naranja por Punta Cana, renovando la fe en el proyecto matrimonial. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Señores, energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga. Gracias a ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar llama o escribe al teléfono que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución. Roberto Fulcar va ahora y toca las puertas del PEPCA y dice en un tuit que ya el tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar. Honestamente, Roberto Fulcar está pisando aún más el acelerador. Y esta no solo es una respuesta más a Raquel Peña, es también una respuesta al presidente. ¿Y por qué? Bueno, tenemos que saber interpretar, no solo leer y escuchar entre líneas, sino asimilar lo que usted ve. Roberto Fulcar va al PEPCA. ¿Qué casualidad que ese es el PEPCA que forma parte del tinglado de la justicia independiente que nombró Luis Abinadera? Aquí la ecuación se traduce a lo siguiente. Yo estoy aquí. Dijeron que yo soy corrupto, pero estoy aquí tocando las puertas del PEPCA. Si en el PEPCA dicen que no encontraron nada, entonces la justicia independiente de Luis Abinader habrá pasado por su filtro, por su sedazo, mi gestión. Entonces, ante ese Luis Abinader que no se mete y cree en esa justicia, la misma justicia independiente que le costó un ministro de la presidencia, entonces yo tengo que ser resarcido. Bien, señores, algo puntual y favorable a Roberto Fulcar, porque no se puede ser mezquino, es la primera vez que veo a un funcionario tocando las puertas de la Cámara de Cuentas y tocando casi al unísono las puertas del PEPCA. Esta situación le puede crear a mediano plazo un problema a Raquel Peña. Hay un error que solemos cometer cuando estamos en un juego de poder y es que inmediatamente le volamos la cabeza a un adversario. entendemos que tenemos el camino restante, liso y llano y siempre nos olvidamos del adversario que acabamos de liquidar y yo no sé por qué el ser humano hace eso, pero lo hace y es ahí donde se crea el escenario para que ese adversario termine ejecutando su venganza. Quedan dos años de gobierno y hay una reelección pendiente. Oigan bien, en dos años de gobierno pueden ocurrir muchas cosas adversas a la misma Raquel Peña y si Roberto Fulcar se va en una estrategia maquiavélica con Raquel Peña con toda seguridad Roberto Fulcar sabe más que ella de ese terreno. Recordemos que ella es una empresaria. No es ingenua, será muy inteligente, pero ella está entrando en un terreno más político que empresarial. ¿Y qué es lo que quiero decir con todo esto? Que ese pleito de Fulcar y Raquel Peña va para largo. Que ese pleito no acaba aquí. Y que incluso Ángel Hernández, ministro de educación, el nuevo ministro, tiene que andarse con mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque él con toda seguridad no sabe la dimensión del juego que está despachando. Ese señor está, como se dice por ahí, en el medio de un fuego cruzado. Roberto Fulcar, Fulcar, Roberto Fulcar, que es el nombre correcto, se la juega tocando las puertas del PEPCAT. Naturalmente, hay que decir que esa jugada no tiene por qué salirle bien. Pero, ahí está el asunto y el mensaje a Raquel Peña es simple, haz lo que tú quieras. Ese es el mensaje de Roberto Fulcar yendo al PEPCAT, Raquelita, haz lo que tú quieras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!